Y esta canción que viene a continuación es mi último single del señor Juan Carlos Fernández, dice así ¡Qué rico! ¡Cumbia, cumbia! Los nuevos nuevos de Marco Antonio Guerrero y Orquesta En Perú lo vive y lo celebra contigo Marco Antonio ¡Feliz aniversario! ¡Cumbia! No sé por qué, pero no puedo olvidarte No quiero pensar que conmigo jugaste Horas pasan y yo presiento que no volverás Y la soledad regresa a mi corazón Solo sin tu beso, tu caricia, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Solo al llegar la madrugada haciendo celos Y lloro recordándote Esta vez te quisiera saber por qué te fuiste Y quisiera pensar que fue mío el error Pero por qué se ha quedado en mi habitación Y tomando una copa de vino te recordaré Solo sin tus beso, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Solo al llegar la madrugada haciendo celos Y lloro recordándote No sé por qué, pero no puedo olvidarte No quiero pensar que conmigo jugaste Horas pasan y yo presiento que no volverás Y la soledad regresa a mi corazón Solo sin tu beso, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Solo al llegar la madrugada haciendo celos Y lloro recordándote Esa vez yo quisiera saber por qué te fuiste Y quisiera pensar que fue mío el error Tu perfume se ha quedado en mi habitación Y tomando una copa de vino te recordaré Solo sin tus beso, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Solo al llegar la madrugada haciendo celos Y lloro recordándote ¡Échale! ¡Qué rico! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Vengan los aplausos! 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 Gracias.